Son las seis de la mañana, yo en mi cama con una dama Y ella no lo hace como tú, tú, tú No lo hace como tú, tú, tú Trato de no pensar en ti Pero es imposible para mí Porque ella no lo hace como tú, tú, tú No lo hace como tú, tú, tú Ella no lo hace como tú Ella no me trata como tú Ella no me deja al cielo y me baja como lo haces tú Ella no lo hace como tú Ella no me trata como tú Ella no me deja al cielo y me baja como lo haces tú Ella no lo hace como tú, como tú, ella no lo hace A todas y de estas mujeres tú le puedes dar clase Ella no me satisface, ella a mí no me complace Su nalga son chiquita y tu booty es gigante Tal y como me gusta, bien boom La vaina es que ella me llama, pero tú a mí ya no me gusta Ella eres sabría, pero tú eres cotizada No crees porque está buena, hay que aguantarte toda tu vaina Y no lo puedo negar, que eres fenomenal Te gusta que te escupas, te jala en el pelo, te gusta el sexo Mami, te lo quiero pelear No, mami, no quiero ser tu rival No, como tú, nadie lo hace contigo Me va a quedar Ella no lo hace como tú Ella no me trata como tú Ella no me deja al cielo y me baja como lo haces tú Ella no lo hace como tú Ella no me trata como tú Ella no me deja al cielo y me baja como lo haces tú Tú eres la única mujer que tiene ese poder De hacer conmigo lo que tú quieras Hacer venirme de mi manera Yo estoy aquí, mami, él espera Tu paciencia me desespera No estamos juntos, pero me hay coperas Solo tú me quita esta bella aquí Matólo ese día que solo quisimos pasar un buen rato Le quité la ropa en mi mente y me dije Esta sí que la mato Estaba seguro que el perro rabioso iba a darle maltrato Pensé que era un duro en la cama y me hizo sentir un novato Son las seis de la mañana Yo voy en mi cama con una dama Y ella no lo hace como tú No lo hace como tú Ella no lo hace como tú Ella no me trata como tú Ella no me lleva al cielo y me baja como lo haces tú Yeah Evo Cher Niki Cher Mesías Yeah Romy Urban La industria Ya tú sabes cómo va a veces Niki Cher Y mi pana, Mesías Un minuto de pensar En mi master En G reduz Gracias por ver el video